¡Vamos a aprender y a disfrutar! 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 Me encanta el equipo. Suena muy bonito y muy fuerte. Hoy ahora les voy a mostrar el siguiente instrumento que son las cascahüillas. Las cascahüillas son unas esferas de metal y adentro tienen otros pedacitos de metal o también piedritas. Para que suenen como un cascabel, este instrumento siempre está acompañado por el cultrún. Miren, aquí les voy a mostrar las cascahüillas. Así son, ven. Son como unas pelotitas, unas bolitas de metal. Y este es el sonido de las cascahüillas. Ahora les voy a mostrar al trompe. Sí, el trompe es igual que el paupagún. El paupagún es el trompe originario de nuestra cultura. Es vegetal. Pero el trompe es metálico. El que ocupamos ahora. Sí, porque el que ocupamos ahora es un instrumento adoptado. El instrumento del trompe. Que es de cortejo. Es como un arco pequeño metálico de una lengüeta. Sí, es móvil y flexible. Y funciona por el viento de nuestra boca, por la vibración. Y nuestra cabeza, nuestro lonco, es la caja de resonancia. Conjunto con nuestra boca, nuestra lengua, hace las notas. Y también el aire es el volumen. Existen muchos, muchos trompes. Son muy diferentes en diferentes pueblos originarios. El instrumento es adoptado, como les dije, porque el original viene de Rusia. Sí, de Rusia es el trompe. Y antes de construir un trompe, el antiguo mapuche, que es el paupagún, hay que pedir permiso a la naturaleza. Y el lazo está siempre colocado al lado del copihue. Es como la liana. Y la maderita es del quintal del maqui. Les voy a mostrar el trompe. Este es el trompe. ¿Ven? Que es como un arco metálico. ¿Sí? Y flexible. ¿Ven? Ese es el trompe. Sí. Y este es el sonido del trompe. Así suena. Suena muy bonito. Me encanta cómo suena el trompe. Y ahora les voy a presentar el último instrumento, el kultrún, instrumento de percusión muy importante. Está construido de madera recubierto por un cuero muy duro. Sí. Es por el clima tan extremo que hace en el sur donde vivimos nosotros. Ahí en la Araucanía, en el sur de Chile. Pero también hay algunas familias mapuches que viven en la ciudad, que son los mapuches urbanos. Este kultrún está tocado por la machi. Mi abuelita es machi. Es médico. Ella cura el cuerpo y el alma. Sí. Y está presente en todas las ceremonias ancestrales. El kultrún. Y tiene unos dibujitos y está dividido por los cuatro puntos cardinales. ¿Qué mapudungún? Es el meliwi talmapu. Sí. Es representado a toda, toda, toda nuestra cultura. Es muy importante el kultrún. Ven. Este que está aquí es el kultrún. Miren qué bonito es el kultrún. Es como un tambor. Y ahora voy a hacer que escuchen el kultrún. Así suena el kultrún. ¡Ay, que suena bien el kultrún! ¿Lo escucharon niños y niñas? Pichiqueche, pichidomo. Hoy les tengo una súper sorpresa. Pero antes tengo que pedir permiso a la machi para poder tocar acá, dentro de la ruca. Para que ustedes puedan ver cómo suenan todos los instrumentos. Sí. Este es un ritmo clásico de nuestra cultura mapuche. Ahora van a escuchar todos, todos los instrumentos a la vez. Kiñe, epu, kula. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, que suena bien! ¡Ay, que suenan bien todos los instrumentos! Hoy, y ahora les tengo una súper sorpresa. Pero también voy a pedir permiso a la machi para poder entrar acá a la ruca unos instrumentos occidentales. Los que les contaba al principio, que no son de nuestra cultura, pero también son instrumentos muy importantes. Recuerden, niños y niñas, que los instrumentos y la música, con ellos van a mejorar su lenguaje, las matemáticas, porque es muy, muy importante tocar instrumentos musicales. Así que, los invito a que toquen todos los instrumentos musicales que encuentren, o el que les guste más. ¡Machi! 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 ¿Nos das permiso para poder entrar acá a la ruca de los instrumentos occidentales? ¡Para una sorpresa para los niños! ¡Mai! ¿Sí? ¡Oh, me dio permiso la machi para poder estar acá y tocar! Y voy a invitar también a diferentes Lamuen y diferentes Peñis, diferentes hermanos y hermanas. Y también a Maylen para que presente este video, sí, de los instrumentos musicales. ¡Mailen! La voy a buscar por aquí. ¡Mailen! ¡Mari, Mari! ¡Inche Maylen! ¡Bienvenidos a Rukako! ¡Donde vas a aprender y entretener! ¡Ahora vamos a ver un entretenido video! ¡Rukako! ¡Ahora vamos a ver un entretenido video! 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 Aprender a tocar, la pifilca te buscará Aprender a tocar, ese trompe suena genial Aprender a tocar, instrumentos hay que empezar Aprender a tocar, instrumentos para criar Aprender a tocar, la trutruca hay que soplar Aprender a tocar, esa huella suena genial Aprender a tocar, aprender a tocar Aprender a tocar, aprender a tocar Gracias por ver el video.